Desde las 4 de la mañana hay personas acá esperando por abastecer gasolina en la bomba de Puerto Viejo y en la bomba OASIA hay productores agrícolas que tienen hasta dos vías. Ellos indican que no están sacando la producción, se está perdiendo porque no hay manera de cómo sacar la producción de los acertamientos campesinos. Por otra parte, no hay señales de que el combustible llegue a las bombas acá en Catalamá y la incertidumbre de estas personas que están aquí pernotando a todo riesgo es saber cuándo les llega la gasolina, cuándo les llega el combustible. También hay vehículos de las líneas del gobierno, de los autobuses llamados Rojitos, más de 15 autobuses esperando por suministro de gasolina. Es la información que tenemos acá desde la Atlántida, Parroquia de Catalamá.